Bueno, aquí estamos ya en lo que vamos a preparar. ¿Qué sería ahorita? El preparativo del recaudo. Sería ya el segundo proceso, el seguimiento del... Lo que es el licuado. El licuado, ¿verdad? Ajá, aquí estoy poniendo la pimienta. Como pueden ver, aquí abajo ya lleva lo que es el relajo, lo que les estaba enseñando, ¿vendió? Lleva de todo ahí. Vamos a poner el ajito. El chile verde. El proceso del licuado. Le decía yo aquí que... Que este, aunque me parezca incómodo, pero van a tener que entrar allá dentro de mi casa porque este... No tengo lo que es este... Energía propia todavía, entonces este... Lo que es la vecina me regala electricidad y no tengo este bastante... Enchufles. Enchufles que llamaríamos para licuar. Entonces nosotros nos ayudamos ahí con guillitas. Entonces tenemos que adentrar para poder licuar. Me decía la chelita, mi hija, que quiere que salude a una persona. Entonces no sé quién es porque usamos el mismo teléfono porque ya no tienen... Entonces dice que hay un suscriptor que se llama don Rafael Guerra. Un saludito ahí, don Rafael. Dice mi hija que chat con usted ahí, entonces... Un saludito de parte de ella y de todos nosotros acá. Le esperamos algún día tal vez poder conocerlo. Entonces los invito, acompáñenme. Bueno. Bueno. Bueno, entonces aquí estamos ya preparando la instalación para poder licuar. Aquí está ayudándome la chelita. Aunque te parece algo incómodo, verdad, porque tenés que venirte hasta aquí y no tener todo cerca y los preparativos como algunos podrían tener. Lo importante es que se hacen las cosas, aunque sea malayando, como decimos los salvadoreños. Bueno, yo es palabra que tengo, decir malayar, porque como no están las cosas, donde uno las necesita. Pero bien, algún día también, primero Dios. Aquí estamos ya en el proceso de licuar todo para el recaudo de la sopa de pata. Como pueden ver, pero ni tapadera tiene esta licuar. La mano le ponemos... Es de los años 70. Va. Échame otro poquito. Y si le ponemos mucha agua, luego no licua. ¿En serio? Y si le ponemos poquita agua, luego no licua, entonces no hay agua. Casi no te funciona. No, ya se está colgando los tenis, la pobre. Pero si ustedes sintieran el aroma, que ahorita está saliendo desde el auto. Quiero transmitirlos a todos aquí para que pudieran oler esto. Qué rico huele. Les cuento que la chelita un día estaba licuando frijoles. Y como no tiene tapadera la licuadora, se lo apagó y luego lo presió y quedó todo lleno frijoles. ¿Lle frijoles? Sí. Como pueden apreciar, ese es el recaudo. Ya graban y que lindo, ¿sí? Vean qué rico el sabor. Tienen ahí el sabor. Si quieran oler esto, esto es... Aroma a mi tierra. A tu tierra, El Salvador. Así es. Ahora probarán los tamalitos de pollo que me fabrico. Delicioso. En serio. Mira lo que vamos a invitar. Y ahí mira la chelita, vean. La que anda moviendo el chelito para ir para acá. En serio. Y le damos permiso a vos. Sin moda, ella quiere disfrutar lo que yo nunca hice. Y yo quiero que ella lo disfruche al tiempo. Entonces, sanamente. Con libertad, sana. No con libertinaje. Vean, aquí tenemos el rico recaudo. En Guatemala le dicen recado, fíjate. Recado. Ah, recado. Nosotros acá le decimos recado a alguna razón. A una razón, a una encomienda, a una carta que te traigan, ¿verdad? Así es. Pero qué rico se mira tú. Falta la segunda parte. Esperamos les agrade este video. Que lo comenten, que sea bien comentado. Y que al canal les sirva para bien. Que se suscriban, ¿verdad? Con el canal. Que vean que el canal tiene mucho contenido bueno y divertido para todos. En donde pueden aprender a preparar cualquier cosa. Entonces, esperamos que el video sea para bien. Bueno. Bueno, regrese contigo, niña, aquí. ¿Qué? ¿Qué rico? ¿Qué picaste ahí? Este, toda la verdura que mi mamá me puso a pelar. Pero veo que me falta todavía bastante, pero veo que me falta todavía bastante y yo ya quiero terminar. ¿Como que no te gusta? Que pelar verdura no me gusta más que los cuchillitos que me dan. No tenemos ni cuchillitos. ¿Los más arruinaditos te dan? El más chiquito me dan. Pero me huele un dedo. ¿Va que sí? Aunque ayer me volaba casi esto. Ajá, ya está listo. Bueno, aquí tenemos a la chelita que da unas palabritas chelitas para los editores. Alguien especial que usted quiera mandar de salud. O ahí, ¿verdad? Viviana D'Love, que siempre está pendiente de nosotros. Sí, ahí voy a darle un saludito ahí a Viviana D'Love. Y gracias por la recarga y muchas bendiciones ahí en su trabajo. Y saluditos ahí a Rafael Guerra. Y ahí a los suscriptores que muchas gracias por el apoyo que los han brindado. Y espero que los sigan apoyando como siempre. Y ahí, ¿verdad? Darles un llamado, que se suscriban a los que no se han suscribido. Y que miren nuestros videos, que tienen buen contenido. Denle like y comenten. Bueno, chelita. ¿Se rebusca, va? Pues sí, hay que rebuscarse. ¿Va que sí? Sí. Bueno, aquí estamos en la casa de la chelita, donde hemos grabado varios videos. Bueno, y todos los compañeros no están aquí porque algunos están estudiando, otros andan trabajando. Por motivos de eso, yo solo salí, ¿verdad? A grabar. Sí, pero al rato van a venir todos, como la vez casada, que vinimos a hacer un jardín, para que los suscriptores miren que sí tenemos buena mano, porque a todos se les pegaran. ¿Va que sí? Sí, pero como que lo vamos a mover de allí, lo vamos a poner en otro lado. ¿En serio? Sí, porque mi papi va a sembrar plata, no creo, allí. Y dice que vamos a tener que mover la siembra, nos va a dar otro pedacito donde sembrarla, dice. Bueno, ya me voy de este video, chelita, un saludito, otro saludo. Bueno, pues allí, saluditos a Viviana Bilou y a don Rafael Guerra, y muchas bendiciones para ellos y para todos los suscriptores, que Dios los acompañe en su trabajo. Bueno, más tarde ya usted verá los videos de cómo quedó esta rica sopa. Así es. Así que, vámonos. Como pueden ver, ya está el recaudo, la mamá de la chelita está licuando más, acá está parte de lo que ellos cosechan, el rico curtido que se ha visto. Bueno, y hay unos preparativos, pero ya para esperar la sopa, para saborearla e irla a vender con todos los vecinos. Así que aquí estamos trabajando, que veas mi tierra sigue progresando. Bueno, ya casi estamos a punto de cerrar en lo preparativo, mientras la pata ya se está cocinando, ¿verdad? Sí, esos ya están en el fuego. Ya están en el fuego. Esto es lo que faltaba de licuar, lo que es el sabor, y ya lo ponemos y lo revolvemos. Yo diría que esto es el toque de la sopa de pata, porque si no preparas un buen recaudo, no te da el sabor correcto. Verdad que sí. Y si no la dejas espesita también. Se mira bien rico eso. Créeme que ya me dio hambre. ¿Quieres probar? ¿Quieres ver? Uy, está bien rico. Qué sabroso. Está bien rico, con un picantito 100% salvadoreño. Así es. ¿Verdad? Así es. Riquísimo. Y ustedes, suscriptores, ahí les dejamos este video para que ustedes digusten de este recaudo y de la sopa de patas, que más tardecito la vamos a estar grabando. Así es. El esfuerzo que este grupito de personas están haciendo, porque no es fácil llegar hasta donde ellos ya se encuentran como para que el canal pegue vuelta y diga para atrás. No. No. Entonces apoyémonos unos con otros y echemosle para adelante, para adelante, que el mundo no termina y pedirles que los apoyen, que le echen ganas. Estos bichos son cacheros, andan rebuscándose, pues no nos queda más que apoyarlos a los que pueden, ¿verdad? Del extranjero, apoyar en lo que pueda para que el canal pues crezca ya de una vez por todas. Y pues que estos muchachos tengan una oportunidad en la vida, una oportunidad sana. En vez de que ellos anden pues en la calle, aprendiendo cosas que no se deben, este canal es sano, para que ellos puedan aprender, divertirse y apoyémoslo. Bueno. Nos permitamos que el canal se termine. En vez de que termine, pues que de para arriba. De un solo, ¿verdad? Así es. Así que nos vamos de este video. Regreso más tarde cuando ya la sopa esté lista. Bendiciones. Nos esperamos. Ya tenemos hambre. Saluditos. Saluditos a todos.